La misión Poli de Bogotá me pareció una experiencia muy enriquecedora. La misión Poli fue una experiencia realmente muy gratificante. Y también fue muy reconfortante saber que pertenezco a una universidad con una amplia infraestructura. Bueno, en el momento en que llegamos a Bogotá, pues teníamos mucha curiosidad de saber cómo era la universidad. No sabíamos si era igual a Medellín, realmente era como esa emoción y esas ganas de saber cómo era. Conocimos demasiado de nuestra universidad, conocimos la infraestructura que tiene la universidad como tal en Bogotá. La verdad me sentí como en casa y llenó, pues me llena de expectativas para ver que mi sede sea igual a la de Bogotá. Yo creo que hubo también una integración con los del Poli y Medellín entre todos. En los diferentes programas nos integramos, nos conocimos. Fue una gran experiencia también, no tanto académica, sino también en relaciones personales. Fascinado con la universidad. Me encantó el viaje. Es una universidad que tiene experiencia, recorrido y por supuesto tiene todas las herramientas y nos las puede brindar a nosotros como estudiantes para sacar la carrera adelante y ser unos muy buenos profesionales. Pues nada, ya me terminé de convencer de que esta es la universidad que me gusta.